Hola, bienvenidos al día con Rafael Uribe Uribe, acciones de la semana con las que juntos construimos localidad. Y comenzamos con la entrega de dotación que realizó el alcalde local Eduard Quintana a las 10 juntas de acción comunal priorizadas en los presupuestos participativos 2020. Como resultado de este ejercicio participativo del gobierno abierto, las juntas recibieron carpas, sillas, mesas, equipos de sonido, megáfono y elementos de oficina que les permitirá fortalecerse para que puedan continuar su labor de aunar esfuerzos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Ahora veamos detalles de la Feria de Servicios que se realizó en el Parque Palermo Sur en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En la actividad, liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer, participaron las entidades del distrito con su oferta de servicios. La Alcaldía Local, a través del Fondo de Desarrollo Local, celebró un convenio de cooperación con la OEI por más de 3 mil millones de pesos en prevención de la violencia, que en una de sus metas vincula a más de 2 mil 500 personas en acciones de derechos, prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer en nuestra localidad. Y terminamos con temas de seguridad, que sigue siendo una prioridad para nuestro alcalde local, Eduard Quintana. En Consejo de Seguridad Interlocal, la Secretaría de Seguridad, en articulación con la Policía de Bogotá y varias entidades distritales, realizaron intervención en zonas afectadas por delitos de alto impacto en la localidad Rafael Uribe Uribe. Estas acciones permitirán la reducción de los índices de violencia y hurto en la localidad. Y esto es todo en Al Día con Rafael Uribe Uribe. No olviden seguir todas nuestras redes sociales. Nos vemos. Chao.